¿Qué es la criolla? Tienen precios muy accesibles Que tranquilamente puedes venir Y disfrutar de un buen momento en este lugar Que se llama En Escobar, entre calle Tapia de Cruz Y Colón Así que los esperamos Los saludamos Van a ser bienvenidos Y sigan en nuestro canal Suscríbanse Y vamos a tener más ofertas y propuestas buenas como estas Todos los días hay un menú distinto Excelente Bueno Mari, un saludo a nuestro canal Que sigamos todos bien Muchas gracias Acá llegó La estrella, miren que abundante Platos enormes Restaurante Verde y Grill Belén de Escobar En la esquina de Tapia de Cruz y Colón Hay a metros de la estación Como les dije, acá llegó Bife a la criolla con fritas Te voy a hacer una prueba De lo terno que se ve Esto lo muestra Mira Lo hace así Así nada más Dejame que esto Super tierno Mirá ¿Lo ves? Ahí, acá me hizo tú Ya está Super tierno Es genial Así que vengan a probarlo Chicos Mirá lo que está esto Muy buen provecho En vez de Verde y Grill Belén de Escobar Tapia de Cruz Y Colón Una belleza Esto de sopar el pancito Es muy italiano esto Si estás comiendo algo así No podés dejar de pasar tu pancito Por esto Tú podés Lo mejor Te hay Buen provecho